Con el nenito no lo vieron. Sí, espectacular. Te voy a meter preso. ¿Por qué? Por tu bien. Por tu bien. Un nenito llorando. Un nenito pobre. No, y los temas tenemos. Yo lo que quería era comentar algo sobre el spot que vi anoche de Mauricio Macri. Vamos a mantener lo bueno que se hizo. Ahí me hace pensar... Triunfo cultural. A mí me... ¿Sabés qué? Me hace pensar en una posición de debilidad. ¿Vos sabés que ayer lo escuchaba el programa en la televisión pública? ¿Lo esperás? Escuchaba el diálogo entre Chantal Mouf y Nigo Errejón. Y me dijo algo interesante, Nigo. Me quedé con ganas de entrevistarlo, dicho sea de paso. ¿Lo entrevistó Julián Mengón? Sí, sí. Casualmente me acaba de contestar recién porque tenía la intención de ver si estaba todavía en Buenos Aires. Lo podíamos llamar hoy para conversar con él. ¿Qué hola? Sí, me dijo que acaba de llegar a Madrid. Y dijo algo interesante. Al apropiarse muchos gobiernos de derecha de la región, al apropiarse de este discurso, que es lo que está haciendo Macri de alguna manera, mantenerlo nuevo, o cuando salió después que ganó en Capital, diciendo prácticamente voy a dejar todo lo bueno que hizo el kirchnerismo, que son un montón de cosas. No sé si no hay un cambio cultural profundo en la sociedad también. Él dijo algo parecido a lo que sucedió en camino inverso con el neoliberalismo de alguna manera, que estaba tan enraizado en ciertos sectores que prácticamente lo daban como un nuevo sentido común. Digo, se pregunta Inigo, ¿no es este nuevo sentido común que incluso las derechas tienen que adoptar? En lo personal, creo que sí. Lo que también sabemos por lo que pasó con el neoliberalismo, sabemos que es reversible también. También sabemos que es reversible y tal vez en no tanto tiempo, pero creo que sí. Creo que a Macri le vendieron la falsa idea de que el 60% de la gente quería un cambio, sin abrir el paquete de qué es lo que quería esa gente. La gente me dice en la calle que los quiere matar. No, pero además se siguen equivocando. Bueno, no por nada... Se equivocaron gravemente. No por nada Lilita está tapada. No, pero además se siguen... Porque Lilita, si hay algo que es Lilita, además de ser para mí brillante, digamos, o sea, tácticamente es brillante Lilita, la jefa de la oposición, la que articuló esto, la que articuló que la oposición pueda llegar al balotage, para mí es Lilita Carrió. Es muy consciente del daño que puede provocar y por eso está callada. Hay otras cosas para no ausentar a ellos. El tema es que hay un... O sea, lo que pasó hoy, la famosa foto en el monumento, ¿no? Eso es tremendo. Teniendo en cuenta que enfrente... ¿Vos enfrente tenés 60% de peronismo? Enfrente, entre Masa y Scioli, digo. Y ir a buscar el voto peronista una semana antes, después de haber estado diciendo que todos los males de la patria... 25 años de fracaso peronista era el caso. Néstor Gabriel León está escuchando también el programa. Un gran amigo. La estatua de Darío Vítor, no de Perón. Sí, era Víctor Laplace. Lo cual es un acto tan justo como una estatua de Perón, la de Darío Vítor. Volviendo sobre la televisión. Está pensando mucho en la jubilación. Ahora que están de moda los food trucks. Claro, Darío Vítor se subió al camión y llevaba toda la compañía. La performance del amigo de Mr. Wolf el fin de semana del Festival Raíz. No, no, no. Las fotos. No, las fotos. De Don Corleón. Era Joe Pessi y un buenos muchachos. Es hermoso. Qué bien la pasamos. ¿Cuánto falta para la próxima Raíz? Capice, ¿no? Falta mucho. La pasamos muy bien en el Raíz. Esta mañana pensaba eso. Qué lindo sería seguir yendo a estos lugares. Sí. Qué maravilloso. Y si... Pero podían durar dos, tres meses unas ferias así. Una feria así. Y debería ser, sí. Fue un éxito tremendo. Por lo menos dos. El domingo, 75.000 personas. Impresionante. Impresionante. Y si hay tiempo, me gustaría hacer una mención más de algo también muy importante internacional que ocurrió esta semana, que es el Acuerdo Comercial Transpacífico, que reúne a 12 países, liderado, las economías más grandes son las de Estados Unidos y las de Japón. Y después tenés a países como Australia, Brunei, Canadá, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur, Vietnam y tres latinoamericanos. México, Perú y Chile. Y se pregunta, ¿el ALCA por otros medios? El ALCA por otros medios. ¿Cierto? Suena, suena a eso. Que deja por el momento afuera a China. Hay mucha polémica sobre si China va a entrar, no va a entrar. Esto es el 40% del... Es contra China, parece. ...de la economía mundial. En principio sí, pero ahora hay una polémica sobre si China va a entrar. Porque a lo que plantean algunos es que es mejor tenerla adentro, con salvaguardas, para ciertos mercados, que tenerla afuera, arrasando con eso. Ahora, hoy está... Pero digo, pero quiero resaltar esto. Tres países latinoamericanos, ¿no? Yo digo, no está mal. Cada país hará su cálculo y hará su idea de conveniencias, pero digo, mucho dinamismo en el lado del Pacífico en materia comercial en América Latina y del otro lado lo que estamos es la Argentina en un proceso electoral, Brasil y Venezuela entrampados en crisis políticas gravísimas de las que ya vamos a hablar. Que tiene que ver con, me parece, con la misma presencia de Estados Unidos en el Pacífico. Y bueno. Y por otro lado, me parece que el tema de las cláusulas secretas, ¿no? No se conoce nada todavía. Es bastante heavy, parece, los pedidos. Todo acuerdo tiene cláusulas secretas. No, no, bueno, pero las pocas que se conocieron son bastante complicadas. Eso presiona además el acuerdo que está impulsando Brasil para que el Mercosur acuerde con la comunidad europea, ¿no? Sí, que parece que hubo avances, incluso en la función argentina. Sí, Argentina se que lo frena. Esa es la próxima discusión que vamos a tener a partir de él. Igual 11 de diciembre a las 9 de la mañana va a empezar a hablar de eso, me parece. Sí, ¿no? Y porque sí, porque se viene. Yo insisto sobre el tema que el 6 de diciembre hay elecciones en Venezuela, las parlamentarias. Toda la información que yo tengo... Tengo muchas ganas de ir, Tonietti, te cuento. Bueno, vaya nomás. Voy a intentarlo. No, le dé a volver. Bueno, las elecciones parlamentarias de Venezuela. La información que yo tengo es que puede haber un resultado entre adverso y muy adverso a Nicolás Maduro. Bueno, él dijo esta semana, si la revolución pierde va a tener que continuar por otros métodos. Imagínate lo que habrá querido decir. Con la AK-47 que hay adentro que compró Hugo. No deje de estigmatizar, amigo. No, 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 claramente puede haber una variante como un autogolpe porque hubo un sector de las Fuerzas Armadas. Se habla mucho de eso, recuerdo. Un Diosdado, un Diosdado, ¿no? Recuerdo que en su momento el comandante de las Fuerzas Armadas, que responde, como vos decís a Diosdado Cabello, dijo que no había lugar, no había espacio en Venezuela para un gobierno, no Chaviza. Yo insisto que vienen momentos complicados para la región. Sí, señor. Especialmente porque el eje que sostenía el giro hacia la centro-izquierda de la región era Brasil, Venezuela y Argentina. Y los tres están ahí, en momentos de incertidumbre. Compro la nuestra, que por lo menos es electoral. Claro. La de Brasil es una crisis. Ahora se le vamos a... Ahora se le va a... En febrero no era electoral. En febrero no era de ninguna manera electoral. Pero se convirtió en una crisis, o una transición, no una crisis. Sí, una transición. Se convirtió. Claramente. Muy a pulso. Claramente se convirtió en una transición. Y recordemos que el año que viene hay elecciones en los Estados Unidos. En noviembre. En noviembre. El año que viene hay elecciones en los Estados Unidos. Si llegasen a ganar los republicanos, agárrate. Agárrate. Aferrate al escritorio. Te quiero decir, cómo va a ser la cosa. Va a ser complicada. Es crisis el partido republicano también, ¿no? El Chapa Guzmán pidió la cabeza de Donald Trump, ¿vieron? Sí. Un exagerado. Impresionante eso, ¿eh? Qué clásico que se armó ahí. Y saben que no sé de qué lado está, te digo la verdad. Sí, no, no, no. Se hace difícil donde ponen las fritas. Porque ahí tenés un empresario de los dos que está fuera de la ley y el otro también, qué sé yo. Así que no sé. Son dos grandes empresarios fuera de la ley. Ahí tenés un tipo que conversa con la vida de las personas y está el Chapo Guzmán. Bueno, ¿algún tema más? Bueno, nosotros, por mi parte, vamos a estar repasando cinco citas de honor que tenemos de acá a 2016. Adelante uno, los Rolling Stones. Los Rolling Stones se confirmó esta semana. ¿La plata al final? Una plata, sí. ¿Tanta roca? ¿Qué pasó? Y ahí perdió a la productora que cometió el pecado de prometer de más, no poner la tarasca y se quedó sin los espacios. Es una cosa que pasa. Lo que les vamos a deber es el sistema para chorearse un banco, para poder ver todo lo que hay. ¿Cuánto va a costar la entrada para los Rolling Stones? Los Rolling Stones dicen que 1500 es el campo. Ah, bueno. Son dólares. Son dólares. Son dólares. Son dólares. Son dólares. Vas a tener buenas promociones de bancos y todas esas cosas. La última. Me parece tampoco... Es la última. Puedo decir algo, ¿no? Es la última. Para los Rolling Stones. ¿Le parece? ¿Es muy caro o...? Sí, para un campo es un poco salado. Ah, pero... Pero eso no es lo más caro. ¿No era mil? No, después va a haber un VIP, seguramente. Siempre hay algo. Siempre hay un VIP de VIP de... Se venden en octubre. Esta semana de... ¿Qué más viene? ¿Qué más viene? Bueno, viene... No, Roger Wotter no. Viene de Vigilmo. De Vigilmo. Viene la gran deuda pendiente para la República Argentina. Qué bueno. De mañana tenemos una cita de honor. Vuelvo a Tecnópolis mañana por poder hablar. De Ler con la formación original con la Van Gogh. Bueno, vamos a estar charlando un poquitito de esas cosas. Me gustó lo que dijo el de Ler. Me dijo... En la cara no... No, no se importa un carajo el tema de Marín. Lo cual es cierto. ¿Cuál es cierto? Yo estuve... A ver, no voy a decir que soy un experto en la comunidad británica. Lo estuve... Yo digo... No me pregunto... Nadie me hizo ningún comentario. Me sentí recontra bien tratado. Aman al... Aman el fútbol argentino. Aman a Maradona por más que las maravillas. Hay un montón de fotos de Maradona por la camiseta de la sección argentina. No tienen burgas haciendo... No, no tienen... Hay que dividirlos. Es como... Es como que pasan del aro. A ver... Son todos... Son todos pakistaníes, por eso. Ah, bueno. Su pelea es con India. No, pero hay que... Una de las cosas más extrañas que me pasó en mi vida fui a tomar el té, el Fire Clock, a Jaros, en Londres, cuarto piso. Yo creo que nunca, nunca vi tanto, tanto oro junto. Tanto poder junto. No, no, una cosa... Las familias... No, no, las familias, las familias de los... Te das cuenta que las familias de los petroleros están ahí. Además son 20, de a 30, las mujeres con... Eso pasa nada. Pero vestida de lujo, ¿no? Sí, sí, sí. No lujo. Un lujo... La plaza Bandón de París también. Es que no conocí nunca. Tuvo dos cambios históricamente recientes en la sociedad británica. Uno, el tacherismo, que formateó esa sociedad de otra manera, amplió la brecha social. Y después la llegada de muchos magnates de orígenes exóticos. Esto es lo que a uno le hace pensar que un Jeremy Corbyn es una cosa como medio desfasada. Ayer lo decía Chantal Muf. Yo la escuchaba. Hablaba de eso. Estuvimos viendo el mismo programa. Que habló Jorge Alemán, que habló Jorge Alemán también con nosotros que anticipó... Bueno, Jorge Alemán es el gran hacedor de todo eso que se vio estos días que Foster hizo y era el tipo que venía. Vamos a hablar con él en un ratito. Vamos a hablar con él sobre eso, pero era uno de los organizadores de todo esto, de este homenaje a Ernesto Lacan. Y lo tenemos acá de columnista al señor Jorge Alemán. Qué lujo que tenemos. Qué lujo. ¿Qué hacemos nosotros acá, no? ¿Vamos? Sí, la verdad que es serio. Los abuelos expresó Jorge Alemán y el chino Sanín, no sé qué. Nosotros estamos arruinando el programa hace media hora. Sí, sí, sí. La gente ya puso a Liberti. Claro, la gente ya puso a Bonedi, a Bonedi, a Bonedi, todos estamos todos. Bien, terrible. Bueno, vamos a saludar al señor Lucas Mamone, que es el operador. ¿Cómo anda, Lucas? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Estamos bien ahí? No, no, no se junte.